En Santa Ana, la Alcaldía del FMLN cobra los impuestos al comercio más alto de todo El Salvador. Por eso, cierran fuentes de empleo y aumenta la delincuencia. Y lo peor es que los altos impuestos no se traducen en obras. En el 2012, tendremos un nuevo amanecer en Santa Ana, con buenas obras y apoyo al emprendedor. La Alcaldía de Arena te garantiza gente con capacidad de trabajo a tu servicio. Vota por Arena.